Yo no puedo Soltar todo el amor que llevo dentro Cuando te beso siento el frío invierno Yo sé tienes a otro, no te creo Y tú dices que no En el sexo ya nada es intenso como antes Cuando te comí en todas partes Yo quiero hacerte mía Hacerte mía No eras así cuando te conocí Ay, duele, duele, duele No te miento Si te digo que aún te quiero Pero sé que tu amor es sincero Es por eso que hoy me lamento No te creo Cuando dices que sientes lo mismo Tus palabras caen en el abismo Tus acciones no dicen lo mismo Mario Baro Tú quieres bajar Yo soy inteligente, piensas por los dos Pero con tus palabras pierdo la razón Pega tu cara, te pones bien cerca No hagas más difícil nuestro adiós No te creo en nada, me haces perder el control Me engañas, empiezas tu juego de manipulación Yo no creí que tú fueras así Te maliciosa, no te vi venir No te miento Si te digo que aún te quiero Pero sé que tu amor es sincero Es por eso que hoy me lamento Me lamento No te creo Cuando dices que sientes lo mismo Tus palabras caen en el abismo Tus acciones no dicen lo mismo No te miento Si te digo que aún te quiero Pero sé que tu amor no es sincero Es por eso que hoy me lamento ¿Qué me has hecho, bebé? Vaya invito Como tú solo sabes Pero tú sabías Vaya invito Gracias por ver el video.